Bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre varios temas de interés que han surgido en las últimas horas. El día de mañana arranca la jornada 18 en nuestro fútbol, con dos partidos programados. Cacahuatique se medirá a Isidro Metapan a las 3 pm. Y a la misma hora, Firpo se verá cara a cara con Dragón. Los juegos continuarán el jueves, con otros dos encuentros, Platense se chocará frente a FAS a eso de las 3.15 pm y Alianza recibirá a Fuerte San Francisco a las 6 pm. Esta fecha concluirá hasta el día 20 de noviembre, cuando Municipal Limeño le haga los honores a Águila a las 7 de la noche. En tanto a temas de fútbol femenino, una de nuestras legionarias sigue siendo muy importante y rindiendo a la altura de las exigencias de su equipo. McKenna Domínguez es una jugadora que brilla con luz propia. Siempre es notable su trabajo en cancha y es un elemento que ha recibido reconocimientos en la institución a la que representa. La Universidad de Carolina del Norte publicó esta foto en sus redes sociales acompañada del texto. Este equipo ha dejado huella en nuestro programa. Esta semana los honramos. Por otro lado, la Selecta Sub-17 disputó un duelo amistoso contra Metapan, que finalizó con resultado favorable para la azulita de 3 por 0, doblete de Maya Berker y un tanto más de Ava Rodríguez. Entrando en temas de play-offs de la Copa de Campeones de CONCACAF, mañana miércoles Club Deportivo Águila tendrá la oportunidad de remontar un marcador adverso frente a Mutagua de Honduras. Recordemos que la escuadra salvadoreña perdió por 2-0 en la ida allá en suelo catracho. Y esta vez habrá que recuperarse y sacar adelante la serie. El partido está programado para mañana miércoles 30 de octubre a las 6 pm en el Estadio Cuscatlán. Y por último, la FIFA le notificó a la Festfoot que el jugador legionario Nathan Ordaz ya puede jugar de manera oficial para la Selecta Mayor de El Salvador y su debut se podría dar en Liga de Naciones el próximo mes. Luego de haber dicho todo esto, nos gustaría que nos hagas saber cuál es tu opinión con respecto a todas y cada una de estas noticias en los comentarios. ¿Cuál es tu pronóstico para estos partidos que se nos vienen a continuación? Y ahora sí, sin más que agregar, es así como vamos llegando hasta el final de este video. Nos vemos en la próxima.